¡Suscríbete! 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 El impacto en mí hace rato, la cosa está fácil Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Yo estoy seguro que también podrías enloquecer Por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo enfriagarme Esta noche haremos el amor Bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando, que estoy caliente Jimmy Bajo y Dizzy Dizzy S Ok, MG Records Jimmy Bajo y otra vez Jimmy Bajo y otra vez Featuring Dizzy S Yeah Okay Sí Dizzy S ´s Gracias.